El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a este desenlace de noticias, gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Gremio de Podadores llevó a cabo una protesta a las afueras de la empresa Veolia por la falta de oportunidad laboral. Comunidad del barrio Los Corales se ha quejado por el servicio de transporte público que no transita por este sector. Piden que las bucetas pasen por las rutas anteriormente establecidas. Se desarrolla a esta hora un consejo de seguridad frente a los hechos ocurridos en Oloeducto, del campo de la Sira y Fantas. Y en los deportes, se realizará un congresillo técnico para el torneo de fútbol de cancha sintética a realizarse el fin de semana. Y al cierre, tres eventos de talla internacional se pretende realizar en la ciudad de Barraco Bermeja en el 2022. Así lo anunció la Secretaría de Turismo. Con el patrocine producto de las delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. La comunidad del barrio Los Corales se ha quejado constantemente por el servicio de transporte público que no transita por este sector. Piden que las bucetas pasen por las rutas anteriormente establecidas. Nuestro periodista Carlos Cuadrado nos realizó el siguiente informe. El presidente de Junta de Acción Comunal del barrio Los Corales ha hecho una queja con referencia al transporte público de Barraco Bermeja que precisamente solicita que estas bucetas transiten por este barrio, cosa que no se ha hecho desde hace dos años. Durante ya un periodo aquí había una ruta que era la 7 y la 8, que era la que pasaba prácticamente hacia ese sector de Los Corales. También pues obviamente cruza por lo que eran Minas del Paraíso, Altos del Campestre, Campestre, ¿cierto? Y pues obviamente se desplazaba hasta aquí, hasta Mariugenia y cogía por Villareles y salía. Y viceversa, ¿no? Después la otra ruta pues pasaba por ese costado y obviamente iba para el comercio. Entonces durante todo ese laxo de tiempo pues no hemos tenido de nuevo ese servicio. Uno comprende pues de que pronto pues el tema de la competencia, de los muchachos que trabajan también informalmente y que pues obviamente pues se están ganando el día a día. Pero actualmente hemos estado mirando de que nosotros como corales, como habitantes, pues ya nos estamos viendo afectados porque las tarifas que ellos manejan pues obviamente ya son contraproducentes, digamos, con la parte económica también de nosotros, de la comunidad. También consultamos con la comunidad acerca del cobro del transporte informal y también formal en este sector. Y esto fue lo que nos dijeron. Hay muchos papitos que en verdad no van a tener para darles 4 mil pesos, más se les tiene que dar refrigerio y ustedes saben que los de los tapabocas, todo eso cuesta. Y actualmente pues eso es lo que estamos viviendo y de verdad, por lo menos mi hijo hoy, porque se le dieron los 2 mil para allá y 2 mil para acá, pero habrá muchos papás que lo piensan porque no lo tienen. El llamado que le hago a la empresa es que por favor nos colaboren, que de verdad este barrio se ha visto muy afectado en estos dos años y más ahorita porque de verdad no hay como se trasladaran los niños. Es mucho los padres que no solamente los que tienen hijos en Paloca, sino por diferentes sectores y entes de cómo hacen para trasladar a sus hijos. El equipo periodístico de Enlaces Noticias buscó a la gerente encargado de transporte San Silvestre y también de transporte Cochoferes, pero no tuvimos una respuesta oportuna en el momento. Manifestaron que en los próximos días harán una respuesta a esta comunidad. Un informe de Carlos Cuadrado con la Cámara de Dier Campo para Enlaces Noticias. Carlos, gracias. El gremio de podadores llevó a cabo una protesta a las afueras de la empresa de Veolia por falta de oportunidades laborales. Gabriel Sarabia, perteneciente a una de las asociaciones del gremio de podadores, ha anunciado que han hecho una protesta pacífica a las afueras de la empresa de Veolia. Afirman que han sido desplazados por la oportunidad laboral de dicha empresa. Manifestación pacífica nos lleva a que nosotros, con un alto grado de experiencia y de honestidad, de trabajo social en este aspecto del ambiente, poda y jardinería en nuestra Barranca Bermeja, con tanto tiempo trabajando y que viene una empresa foránea, supuestamente, supuestamente, que a enseñarnos a podar. Y mire todo lo que están haciendo, es levantar los árboles en donde el clima de Barranca Bermeja se requiere, es que los árboles tengan el follaje para poder el gas carbónico recibirlo. Aseguran que son más de 100 personas que trabajan a diario en esta labor, hoy no tienen cómo llevar el sustento a sus casas. Bastante diálogo hemos tenido a través de la actualización del PEJIR, el gobierno a través de la Secretaría de Medio Ambiente, las empresas de recolección de residuos sólidos, y nosotros como gremio organizado de poda y jardinería en Barranca Bermeja, y en todas las mesas temáticas de la actualización del PEJIR hemos participado. Y ahora que llega, a través del club, la poda y jardinería de zonas verdes, zonas comunes, parques, avenidas, entonces traen Veolia, una empresa foránea, a hacer el trabajo y a desplazar la mano de obra barranqueña, como nosotros lo hemos venido haciendo durante tanto tiempo aquí en Barranca Bermeja. Se espera que la empresa Veolia pueda sentarse en mesas de diálogo para llegar a finacuerdos que beneficien a las asociaciones de podadores de la ciudad. El equipo periodístico de Enlace Noticias buscó al gerente de la empresa Veolia para que respondiera sobre los señalamientos, y esto fue lo que dijo. La posición de Veolia a las asociaciones de podadores es una posición o un mensaje de tranquilidad. Los hemos tenido en cuenta y los queremos seguir teniendo en cuenta, de acuerdo a que vayamos avanzando en esta actividad de podas, que es una actividad de poda de árboles que quiero que tengan claro, es una actividad que se va a prolongar por el largo de los años. Esto no es una actividad finita de un contrato de uno o dos años, o tres o cuatro, va a ser en el tiempo. Eso lo que quiere decir es que van a haber oportunidades para la vinculación, obviamente de acuerdo a unos protocolos de vinculación que tenga la empresa que lo está haciendo en este caso. Ya se le han solicitado hojas de vida. Pero sí quiero también dejar muy en claro que no lo tomen como una amenaza. O sea, que Veolia llegó a desplazarlos, a borrarlos o a quitarles oportunidades, porque eso no sucederá. Ahora, las zonas donde estamos haciendo las podas son unas zonas que nosotros nos dice la norma o la ley o los inventarios que es donde tenemos que intervenir, que obviamente es en avenidas, obviamente es en la parte del comercio, obviamente es en los barrios, en los parques, etcétera, etcétera. Es donde nos diga el documento PEGIRS que está hecho para el CLUS. Es básicamente nuestra posición. Y quiero también que quede presente de que siempre estamos dispuestos al diálogo, respetuoso, claro que sí, a escucharlos, a entenderlos también. Entendemos que son grupos, son asociaciones, son comunidades que están a lo largo de los años ya establecidas. No podemos llegar a irrespetarlos, no podemos llegar a vulnerarlos. Pero sí, pues tenemos nuestros tiempos y nuestra forma de trabajar. Es básicamente el mensaje de Eolia para las asociaciones de podadores de Barranca Bermia. En Chrome encontrarás experiencia y tecnología. La mejor combinación para expresar tu sonrisa. Agenda tu cita, visite la página www.crom.com.co Dos detonaciones fueron escuchadas por la comunidad la noche del domingo en el corregimiento del centro. La empresa de petróleos rechaza acciones de terceros contra su infraestructura. Siendo las 7 y 45 de la noche del domingo 23 de enero, se registraron dos detonaciones en área cercana a la estación 3A. El primer evento causó daño en la línea de transferencia de agua de crudo, ocasionando derrame de producto. Y el segundo evento se registró en la línea que va desde la planta de inyección agua PIA-3 hasta la planta de inyección de agua PIA-5. En este último, se produjeron abulladuras en la tubería. Ecopetróleos rechaza con contundencia el atentado registrado anoche contra la infraestructura petrolera del campo de la Sierra Infantas. De acuerdo con la información suministrada por las autoridades, sobre las 7 y 45 de la noche, se registraron dos detonaciones en el área cercana a la estación 3A. En el primer evento, se registró daño en la línea que llega a la serpentina 77B, con derrame de agua crudo. Y el segundo evento, se registró en la línea que va desde la planta de inyección de agua PIA-3 hasta la planta de inyección de agua PIA-5. De inmediato, Ecopetrol activó el plan de contingencia y se realizó el cierre de la válvula. Los eventos no afectaron personas. La estatal petrolera hace un llamado para que cesen estos delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera. En este último, se presentaron abulladuras en la tubería. De inmediato, anoche activamos el plan de contingencia y se realizó el cierre de las válvulas. Este es el tercer atentado contra la infraestructura registrado en los últimos cuatro meses. Ecopetrol hace un llamado para que cesen estos delitos contra la infraestructura que ponen en riesgo la integridad de las personas, generan graves consecuencias al medio ambiente y afectan las actividades de las comunidades y de la industria petrolera. La empresa activó el plan de contingencia y cuadrillas de atención en el sitio y envió un mensaje en rechazo por esas acciones de terceros en el lugar. Entre tanto, el gobierno distrital, a través del alcalde de Barranca Bermeja, Alfonso Elhash, dio declaraciones por el atentado en el corregimiento del centro. Frente a los actos de sabotaje contra la industria petrolera que pone en riesgo la vida de los barranqueños y afecta al medio ambiente, el alcalde Alfonso Elhash ha convocado a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de seguridad para trabajar en conjunto en el esclarecimiento de los hechos, las investigaciones y la captura de los responsables. En las últimas horas, delincuentes han cometido actos de sabotaje contra la industria petrolera, colocando en riesgo la vida de las personas y la afectación al medio ambiente. Estos tiempos no van a volver a Barranca Bermeja, por eso he convocado a la Fiscalía General de la Nación y a todos los organismos de seguridad para que trabajemos en conjunto, revisando todas las investigaciones que hasta este momento se han venido dando alrededor de estos temas. Nosotros en Barranca Bermeja no volveremos a repetir la historia. Somos una ciudad nueva, una ciudad del centenario que sale adelante. Se espera que con las medidas tomadas puedan permitir dar con la captura a los responsables, cuidar el medio ambiente y garantizar la seguridad en todo el territorio barraqueño. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras informaciones, las puede encontrar en nuestra página de Internet. Allí estamos, www.enlacetelevisión.com Hacemos una primera pausa en Enlace Noticias, ya regresamos. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuesto. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles, noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. No te quedes sin ella. Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión, más cerca de ti. Colegio Santa Teresita, única institución femenina en Magdalena Medio. Más de 60 años brindando educación. Todas nuestras aulas con aire acondicionado. Nivel A más en las pruebas IFES ABER 11. Una auténtica teresiana. Mujer con grandes valores. Inscripciones abiertas. El cooperativismo es una fuerza que nace para resolver las necesidades de salud, vivienda digna, alimentación, ahorro y crédito, entre otros. Se ha destacado por buscar la inclusión financiera y aportar a la solución de diferentes problemas sociales. En Financiera Comintrasan, somos cooperativistas. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca. Previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen. Previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac. También previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer. Previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna. Reviene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Puerto Huiches está más cerca de ti. Gracias a Digitec. Comunicaciones sin límites. Ahora la señal de enlace televisión llega a más de 3.000 usuarios de Magdalena Media. Sintoniza nuestra señal en Puerto Huiches en el Canal 17. Seguimos creciendo para estar más cerca de ti. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue en las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live. en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Te divierte, te entretiene, te alegra la vida. Es la mejor tele de nuestra región. Estamos contigo ahí en tu corazón. Es de nuestra tierra para ti. ¿Qué quiere más? Enlace Televisión. Gracias por continuar con nosotros en Enlace Noticias. Inició el retorno masivo a clases en Barranca Bermeja, tal cual como lo anunció el gobierno nacional. Inició el retorno a clases en Barranca Bermeja con más de 32 estudiantes por aula. Por esto el equipo periodístico Enlace Noticias consultó al director del Instituto Técnico Industrial, quien afirmó que al inicio se hablaba de un retorno gradual escalonado. Si, los retornos a través de unos acuerdos que hicimos iban a ser de forma gradual escalonado. Para el caso de la sede principal hoy están retornando los niños de sexto, séptimo y en nuestras sedes están retornando los niños de grado quinto. Los grados séptimos son 10 séptimos, 400 y de la sede de la jornada de la tarde son 11, 12, 13 sextos. Están llegando casi 500 niños. El secretario distrital de salud anunció que con una cifra de 79% son los niños vacunados contra el COVID-19 que se encuentran en edades escolares con el esquema de vacunación completo. Revisando las diferentes instituciones educativas en donde hemos, con Beneplácito, hemos evidenciado ese retorno masivo a clases de los estudiantes. De verdad que se siente bien, los niños están felices. Es muy importante este espacio para la salud mental de los niños y para poder reforzar ese proceso de aprendizaje. Recordemos que el colegio es un segundo hogar y que este retorno a clases es muy importante y que bueno que lo estamos haciendo con un retorno seguro en donde más del 83% de los niños en la edad escolar en Barranco Bermeja ya tienen un esquema de iniciado al menos con una dosis. Y si ya hay un porcentaje bien alto, cerca del 79% ya con esquemas completos. Por su parte, los padres de familia señalan que es importante que este regreso a clases cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. Es muy importante que los niños se vacunen por su nuevo retorno a clases. Invito a todos los padres de familia a que lleven a sus hijos a vacunar para que tengan un retorno de clases más seguro y así volvamos a la normalidad de compartir en familia y amigos. Se espera que estos menores de edad puedan cumplir el protocolo de bioseguridad en cada centro educativo. Seis y veinte minutos de la tarde, a esta hora el alcalde distrital Alfonso Elhash lidera Consejo Extraordinario de Seguridad con la participación de fuerzas militares y de policía. También se encuentran el Ministerio Público, organismos judiciales, directivas de Ecopetrol e integrantes del Gabinete Distrital con el propósito de analizar los hechos presentados en las últimas horas en Barranca Bermeja y así generar acciones que permitan garantizar la tranquilidad ciudadana y la protección de la vida no solo de los habitantes del sector rural del distrito sino también del área urbana. Esa es una noticia en desarrollo que estaremos ampliando en nuestra próxima emisión cuando ya se conozcan conclusiones de este encuentro de autoridades. En otras informaciones, la cifra de contagios por COVID-19 sigue en aumento en Barranca Bermeja. A continuación, conozca en nuestra sección de Vida y Salud el reporte de las autoridades sobre el comportamiento del virus. En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este domingo 23 de enero se reportó el fallecimiento de una persona a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 222 casos positivos con coronavirus en el puerto petrolero, situación que preocupa a las autoridades por el alto contagio de los ciudadanos. En unidades de cuidados intensivos se reportan 23 pacientes, en los centros de salud 50 y en casa 1.493 personas aliviándose para un total en el distrito de 1.566 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo de las manos, el uso correcto del tapabocas, asistir a la jornada de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Conozca las ofertas de vivienda que brinda la constructora Urbametro en Barranca Bermeja. En el barrio Nariño, la constructora Urbametro Construcciones Pérez y Beltrán ha informado que esta semana comenzó la construcción de dos torres de 5 pisos con 120 apartamentos, zonas verdes, parqueaderos, locales comerciales, entre otros. Usted podrá ser uno de los beneficiarios de esta oportunidad de vivienda en Barranca Bermeja. Hoy es un día muy importante para Barranca Bermeja ya que estamos dando inicio a este gran proyecto de vivienda. Este gran proyecto está dirigido a toda esa gente de Barranca Bermeja que no cuenta con vivienda propia, que le han negado un crédito en el banco por no tener un gran respaldo financiero. Para esas personas que tienen 10, 20, 30 años pagando una rienda y hoy en día no cuentan con un capital para pagar un 20, un 30% que piden las constructoras. Este proyecto es para ustedes. Financiamos la inicial con un 0% de intereses. La coordinadora de ventas, Katie Pedroso, anunció que hay distintas formas de pago fáciles al acomodo del cliente. Comienza pagando cuotas desde 500 mil por 24 meses. Torres Portal del Nariño es un proyecto que va a contar con cuatro torres de 5 pisos cada una, locales comerciales, zonas verdes, juegos infantiles y parqueaderos. Y además esto es un proyecto pensado para toda la ciudad de Barranca Bermeja, para todas esas personas que necesitan acceder a una vivienda. La constructora está apostándole al desarrollo urbanístico de la ciudad y en este momento decidió realizar unos beneficios para que todas las personas puedan acceder, para que todas estas personas que viven dentro de esta ciudad puedan tener vivienda propia. Consulta sobre los subsidios de vivienda que hoy esta inmobiliaria tiene para usted. Las personas pueden acceder a nuestro proyecto de vivienda sin necesidad de tener una cuota inicial, es decir, pueden pagar 500 mil pesos mensuales durante 24 meses. Esto quiere decir que al terminar la obra estarían pagando 12 millones de pesos, una facilidad para un hogar entre uno y dos salarios mínimos. Aparte de esto, hoy en día existen subsidios de vivienda que van hasta los 50 millones de pesos a nivel nacional. Pero cuando usted haga la financiación, la cuota de esa financiación le quedará más o menos en 250, 300 mil pesos, o sea, inferior a lo que uno paga hoy en día en arriendo. Pero la constructora quiere seguir apostándole a la ciudad y ha decidido, ha decidido y esto es algo muy importante porque en nuestra ciudad no existe, no hay, financiar directamente los apartamentos, del 100% de los apartamentos para las personas que no cuenten con una vida crediticia, para el comerciante, para el independiente o para las que haya personas que por temas de requisitos no pudieron acceder al crédito directamente con los bancos. Para mayor información pueden comunicarse a los números 311-426-0466 o dirigirse a la calle 48 número 2467 en frente de radiólogos. Recuerda, esta es tu oportunidad de tener una vivienda propia. Hacemos una nueva pausa en enlace de noticias, ya regresamos con los deportes. Gracias Barranca Bermeja por tu aliento para seguir mejorando. Gracias porque hoy somos parte de tus días. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos a diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Gracias Barranca Bermeja. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. En el momento y en el lugar en donde te encuentres, entérate de las noticias al instante. Sigue las transmisiones en vivo de nuestros noticieros por Facebook Live en tiempo real. Activa las notificaciones para que puedas estar conectado con nuestras transmisiones en Facebook. Iglesias y noticias, lo que usted quiere ver. ¿Quieres ofrecer a tus hijos la mejor educación? Colegio Seminario San Pedro Claver en la mejor elección. Encuentra un ambiente campestre donde se respira paz y naturaleza. Excelencia académica, orden, disciplina y formación en valores humanos y cristianos. Matrículas abiertas, primaria y bachillerato mixto. Donde hay un seminarista, hay una expresión humana de fe y servicio. ¿Cuál es la mejor vacuna? AstraZeneca, previene la muerte y la enfermedad grave. Janssen, previene la muerte y la enfermedad grave. Sinovac, también previene la muerte y la enfermedad grave. Pfizer, previene la muerte y la enfermedad grave. Moderna, previene la muerte y la enfermedad grave. Todas cumplen el mismo objetivo. Pon el brazo a la que esté disponible. Recupera el ritmo de tu vida. ¡Vacunate! Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. ¡Cuidémosla! Su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Estés donde estés, conéctate con Enlace Televisión. Descarga nuestra aplicación para teléfonos móviles. Noticias, señal en vivo, conexión directa con nuestras redes y mucho más. Miles de usuarios ya la descargaron y disfrutan de nuestro contenido. ¡No te quedes sin ella! Disponible en App Store y Google Play. Enlace Televisión. Más cerca de ti. En los deportes les contamos que se realizará un congresillo técnico para el torneo de fútbol de cancha sintética a realizarse el fin de semana. Bueno, a partir de esta noche, a las 7 de la noche, tendremos ya, para iniciar el segundo torneo, 7 de la noche en la cancha, en la cancha del puerto velero. Hay el congresillo técnico donde vamos a dar inicio para el próximo domingo el torneo. Pues hoy vamos a hablar del tema, los equipos participantes, la uniformidad. Vamos a tocar también la parte de la premiación y pues mirar los detalles para dar inicio a este gran evento. ¿Cuántos equipos hasta el momento han confirmado? Bueno, en este momento tenemos 10 equipos ya prácticamente confirmados. Esperemos de que se acerquen aquellos equipos que todavía quieran participar, puedan retirar la planilla aquí en el referee. Y esperamos de que se acerque porque es una segunda versión del torneo de los comerciantes y empresas. ¿Qué atractivo tendrá el campeonato? Bueno, el atractivo es que van a participar dos veteranos mayores de 37 años y el resto es libre, sí, la categoría es libre. Y la verdad pues es un gran torneo, esperamos de que los equipos interesados se acerquen a participar en ese gran evento deportivo.